Y la vida nos deluye y nos preguntamos ¿cuál es el sentido de esta vida? Es bueno decir eso, ¿cuál es el sentido de esta vida? Porque es solamente diciendo esto, es solamente reconociendo la futilidad de nuestra situación presente Que podemos progresar más Algunas personas permanecen autosatisfechas Y piensan que han ganado todo el mundo Que han ganado la totalidad del universo Eso también es una autodilusión Porque es solamente cuando el corazón está expandido A su totalidad Que nos llegamos a conocer a nosotros mismos Como dice la inyección, hombre, conocete a ti mismo Tú mismo eres el centro de tu personalidad El centro de tu personalidad es divino Es así como el verdadero amor El amor real Es experimento Y el resto Es jugar juegos El resto son juegos Jugamos juegos con nosotros mismos Y jugamos juegos con otros Pero ese es el camino Ese es el camino Porque la vida en sí misma no es más que un juego La vida en sí misma es un juego Como los actores en el escenario Y todos estos distintos papeles son necesarios Todos estos papeles son necesarios Para que podamos experienciar Esa expansión Desde luego he cogido esta pregunta Y la he llevado a sus límites últimos Pero Cuando una pregunta de esta naturaleza es preguntada Entonces la persona que hubiese preguntado Tal pregunta Está necesariamente pensando en las circunstancias presentes Que estoy situada en tal posición ¿Qué hago? Eso es lo primero que viene a la mente Yo diría No hagan nada No hagan nada No intentes excitar al corazón Para que se abra a sí mismo Porque no puedes Pero lo que puedes hacer Pero lo que puedes hacer Es a través de Vivir El llama y el niyama O vivir de acuerdo a los mandatos de las escrituras Crea un marco en la mente Al principio Porque tienes que descartar todos los marcos después también Todo esto ha de ser descartado Así pues Llevando una vida positiva Viviendo de acuerdo a los mandamientos De cualquier religión que sigas Porque ninguna de ellas te dicen que seas malo Siempre te enseñan cómo ser bueno Siguiendo esto estamos creando un marco en la mente Que pudiera hacer más fácil la experiencia de lo que el corazón es Pero eso llega después En un estadio más tarde La experiencia mediata Después de unos meses De una vida sin esfuerzo A través de una vida discriminativa De una vida disciplinada Creamos a nuestro alrededor un aura Creamos a nuestro alrededor una fuerza magnética Un tirón magnético Que traerá a nosotros Lo que necesitamos para ese momento Esto es muy interesante Esto es muy interesante Porque el hombre solo atrae a sí mismo Lo que se merece Lo que se merece Eso es todo Eso es todo Ni más ni menos Dijimos el otro día Que nada por nada Y muy poco por seis paniques ¿Recordáis eso? Así el hombre puede con esfuerzo Con vida disciplinada Cambiar la totalidad de su actitud mental Cambiar la totalidad de su perspectiva a la vida Y cambiando su perspectiva de la vida Uno tiene que vivir y pensar De una manera positiva Y la forma más fácil de vivir y pensar De una forma positiva De una manera positiva Es a través de dos cosas que la gente no quiere hacer Es fácil pero no lo quieren hacer Número uno, aceptación Y número dos Rendirse a uno mismo Ahí lo tenis En una nuez En una nuez Walnut Una nuez Walnut Porque tiene una cáscara Que es dura de romper Sí, sí, tiene dos partes en ella Cuando abres una nuez La nuez de dentro Las recovecos Parece un cerebro Parece un cerebro ¿Veis lo cerebrales que somos? Pero es que no me cogerís claramente No pillé los últimos dos términos Que mencionó Las dos cosas requeridas En esta disciplina de la vida Es el rendirse a uno mismo Y la aceptación Siento con mi mente que mi corazón está pinchado Comprendo que el corazón tiene una cualidad libre y universal Y la estoy estrechando A través de mis procesos de pensamiento Y todo el pensamiento Y todo el pensamiento que estrecha Esa fuerza en uno mismo Necesariamente Ha de ser limitante Y todos esos límites son negativos Porque la positividad Tiene una cualidad expansiva De expansión La negatividad Tiene la cualidad de la contracción Ahora, ¿cuándo tenemos el principio de la aceptación? ¿Qué es lo que aceptamos? Primero aceptamos el hecho de que mi corazón se siente pinchado Eso significa enfrentarse a la realidad ¿Veis? Estas dos palabras tienen toda la filosofía de vida práctica Que podríais nunca llegar a encontrar Y se pueden escribir volúmenes y volúmenes sobre ello Uno se acepta a sí mismo tal y como es Y que su corazón está pinchado Ahora, si está pinchado Si está pinchado Si está contraído Y el deseo en mí es expandirlo ¿Qué es lo que hago? Paso número dos ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? I try and develop a perspective towards life Yo intento desarrollar una perspectiva sobre la vida Dentro del marco de admitir lo que es hasta el momento Ahora, de individuo a individuo Las perspectivas varían Y el método varía Por eso los profesores son necesarios Y así cuando encontramos que estas son mis faltas Que estos son los bloqueos Hacemos una cosa Superar esos bloqueos Y cuando hacemos algo para superar los bloqueos Lo que estamos haciendo sin darnos cuenta Estamos rindiéndonos Estamos rindiendo a nosotros mismos A nuestra condición presente Es ahí por donde empezamos Cuando rindimos a nosotros mismos A nuestra condición presente Entonces una fuerza del interior Sale hacia afuera Y en esa fuerza Tú sientes su efecto Y reconoces que esta es una fuerza más elevada Algo que está más allá de mí Algo que está más allá de mí Y reconoces eso Reconoces eso Así, en la aceptación Así, en la aceptación Y surrender first to yourself Te rindes primero a ti mismo Aceptando los bloqueos Y las debilidades Cuando uno hace eso Y cuando uno es honesto consigo mismo Inmediatamente La otra fuerza toma lugar Y nos enfrenta Y nos enfrenta Y nos da un golpe directo en la cabeza Y nos da un golpe directo en la cabeza Está ahí visible, tangible Y entonces nos rendimos a esa fuerza Y entonces nos rendimos a esa fuerza Eso es lo que quiere decir Hágase tu voluntad Resist not evil They say No resistes al mal Dicen Y he said What evil do you want to resist? ¿A qué mal quieres resistir? Here a man comes and Takes your home away Si un hombre viene Y te quita la casa Tu casa He doesn't say Sit back and say Take away No No dice que te sientes Y diga Quítamelo No No Si un hombre viene a destruir Aquello que es lo más cercano a ti No debes decir Oh, bueno, eso es mal No debes resistirlo No debes decir Ah, no, eso es mal No debo resistirlo Y dejar que las cosas continúen ¿Cómo están? No El mal que ha de ser resistido Que no ha de ser resistido Son las fuerzas negativas Que nosotros mismos Hemos creado En nosotros mismos Y la mejor manera de no resistir a ese mal Es aceptarlo en nosotros mismos Es reconocerlo en nosotros mismos Y decir Esto es Y una vez que lo aceptas Es como un juego de pelota Cuando juegan al béisbol como hacen estos americanos Y la pelota es lanzada con fuerza por el lanzador El que la agarra al otro extremo No intenta atrapar la bola de una postura rígida Se haría daño en las manos Pero cuando jugamos nosotros los ingleses Jugamos al críken Le damos a la mano un poquito de flexibilidad ¿Alguien juega al críken? ¿Alguien juega al críken? ¿Alguien juega al críken? No You give a little leeway to the hand Das un poquito de flexibilidad a la mano Pull the hand a bit back So the impact, the speed of the ball The force of the ball Is not felt so much Dejas a la mano un poquito de flexibilidad Para que vaya hacia atrás Para que la fuerza de la bola La velocidad de la bola La potencia de la bola No sea sentida con tanta intensidad No estás resistiendo la fuerza No estás resistiendo la fuerza Así el mal que ha de ser resistido Es el reconocimiento de nuestras propias debilidades Y qué es lo que vamos a hacer sobre ellas Eso, como dije antes, es el paso número dos Ahora, haciendo estas cosas para repetir otra vez Creamos un aura Recordad una cosa con toda seguridad Que todo lo que ves Que todo lo que hay a nuestro alrededor Esta mesa, estas flores Tú, yo El silla Todo, todas las cosas Even Savita, Gita Incluso Savita y Gita Amrit 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 All of us All of us Are radiating something all the time Estamos radiando algo todo el tiempo We are radiating And the human mechanism Y el mecanismo humano No el mecanismo No el mecanismo Denso físico Pero el cuerpo sutil del que hablamos Radiates this force This emanation Radia esta fuerza Esta emanación That emanation is colored Esa emanación está coloreada Por todas vuestras positividades And all your negativities Por todas vuestras positividades Y todas vuestras negatividades And that can very easily be felt Y eso puede ser muy fácilmente sentido By the other person Por la otra persona It does not require the mind to feel that No requiere la mente sentir eso Or the thinking The intellect to feel that O el intelecto para sentir eso You just automatically feel it Automáticamente lo sientes You meet someone Immediately you like the person Y encuentras a una persona Y inmediatamente te gusta You meet another person You are repelled by that person Why? It's not because he's got a brown suit on Or a black suit on No es porque tenga un traje negro O un traje azul Or his face is not nice Or his face is pretty and handsome And good looking O su cara no es bonita O no es guapo Y bien parecido He had a haircut today Tuvo un corte de pelo Y... You know? Seems like... Cosas de estas Oh, life is such fun, isn't it? La vida tiene tanta gracia You see, when he needs the haircut You know the saying goes Y sabéis como dice el dicho Cuando necesitas un corte de pelo When the disciple is ready The master appears Cuando el discípulo está listo El maestro aparece When you need a haircut The hairdresser appears Cuando necesitas un corte de pelo El peluquero aparece Where is she? She did a wonderful job ¿Dónde está ella? Hizo un chico muy bueno Good side, side, side Good Now let us get back to business Ahora volvamos en los negocios Dear me Fine So, everything All of us Are radiating Todas las cosas Todos nosotros Estamos radiando An aura We are emanating The subtle energy An aura is nothing but energy Estamos emanando Una energía sutil Una aura no es otra cosa que energía And That energy Attracts A similar kind of energy Y esa energía Atrae una cantidad De energía similar I knew a young lady Yo conozco una mujer joven A Beautiful girl Una bella chica Intelligent One of our meditators Inteligente Una de nuestras meditadores Every time She met a man Cada vez Que conocía a un hombre She used to like the man The man used to like her Solía gustarle el hombre El hombre solía gustarle ella But something just happened Pero algo simplemente ocurría Where It just ended Que simplemente acababa All the time Todas las veces One, two, three, four, five Uno, dos, tres, cuatro, quinto Don't know how many No sé cuántos Beautiful friendships Bellas amistades But they could just not lead Into anything Pero simplemente No podían llegar a nada Or towards anything O hacia nada ¿Eh? I spoke to her We started analyzing This situation Hablé con ella Empezamos a analizar La situación Y nos preguntamos ¿Por qué? Esta chica Perdía la batalla Incluso antes de empezarla Esa era la totalidad De su actitud mental Todo el tiempo That force Was emanating From her That did not Cause an attraction Esa fuerza Estaba emanando De ella Que no Ejercía Una atracción And a firm bond Y un lazo firme But a repulsion Sino una repulsión ¿Sí? Así para abrir el corazón Para quitar ese pinchazo Uno tiene que formular Uno tiene que formular Su pensamiento Y su pensamiento Naturalmente Formulates Fórmula La acción De cada uno Así pues Si queremos Abrir el corazón Tenemos que pasar por disciplinas Nunca digáis Que él no me ama Que él no me ama O que ella no me ama Siempre decir ¿Qué estoy haciendo Para ser amado? Siempre decir esto Siempre decir esto Y cuando digáis esto Estáis poniendo en movimiento A divine law A universal law Una ley divina Una ley universal Y así Y así la extroversión En la comunicación Empieza primero por la introversión Con el autoexamen Y el autoexamen No es suficiente Uno tiene que actuar De acuerdo a las soluciones Que encuentra Y si nuestras mentes No son capaces de soluciones Las escrituras están ahí Gente sabia Gente sabia está ahí Y hombres Grandes hombres están ahí Que están por siempre listos Que están por siempre listos Para asistir Así Para recapitular El corazón está por siempre abierto Es el centro de la personalidad humana El centro de la personalidad humana es divino No requiere abrir o cerrar O cerrar O cerrar O cerrar O cerrar Está por siempre ahí Está por siempre ahí Existe porque existe Yo soy lo que soy Lo que requiere Lo que requiere Un remodelamiento Y un reenmarcamiento Y un reempautamiento Es nuestra mente Nuestros procesos de pensamiento Ahora podemos haber vivido tantas, tantas vidas En haber sido traídos hasta este modelo Pero recordad Cualquier cosa que está moldeada Puede ser desmoldeada Y eso es lo que tenemos que hacer En el camino del crecimiento espiritual O en el camino del amor Porque el camino espiritual es el camino del amor No otra cosa, no otra cosa Es por eso que los grandes maestros en el mundo No enseñaron de otra cosa Que no fuese el amor Eso es lo que es requerido Y debemos, debemos pasar a través de disciplinas Incluso sentarse a meditar al principio Es una disciplina Porque todo el mundo está demasiado ocupado Todo el mundo está demasiado ocupado No están ocupados para leer los cómics No están ocupados para leer los cómics No están ocupados para ir en bicicleta Cinema Al cine O al teatro O al teatro O bioscope Yo he contado la historia de los cinemas Y eso es como algunas personas vivan sus vidas Tú vas a un cinema Primero lo que hacen es que sacan tu dinero Y entonces entras dentro No sabes de qué va la película Pero primero cogen tu dinero Y no solo eso Una vez que te meten dentro incluso apagan la luz Y entonces tú ves Lo que ponen en la pantalla para ti Porque el título es anunciado ¿Pero cómo puedes saber por un título? Y así nosotros vivimos nuestras vidas de una forma similar We pay such a high price Pagamos un precio tan alto With all our sufferings Con todos nuestros sufrimientos Y ese sufrimiento nos lleva a la oscuridad Ese es el estado de la evolución del hombre Que nosotros estamos pasando otra vez Suffering, suffering, suffering And still finding darkness Sufriendo, sufriendo, sufriendo Y incluso seguir encontrando la oscuridad Yo casi no iría al cine Y pagar ese dinero Y me sentaría simplemente a la oscuridad I'll go and sit in the light Me iré aquí Y me sentaré en la luz Beautiful garden Beautiful park En un bello jardín En un bello parque Donde pueda ver y disfrutar de las flores Y los bellos árboles y los pájaros Cantando en toda su gloria Y el viento silbando y alabando Y en todo momento la gloria De la divinidad Ese es mi cine Viene por nada, no hay que pagar Y no ser empujado a la oscuridad Tan bello, ¿no es así? Muy bello Y encima de todo esto Yo estuve en el negocio del cine Así que lo sé Así pues, incluso si nuestros corazones Se sienten pinchados Incluso si se sienten cerrados Tenemos por siempre esperanza Porque la esperanza es eterna en el pecho del hombre Y en el pecho también Y en el pecho también Y en el pecho también en vez de dar la cara a la oscuridad damos la cara a la luz eso es todo y la manera de dar la cara a la luz es no resistir el mal aceptando nuestras faltas y fragilidades y haciendo algo acerca de ellas la mejor manera de hacerlo es rendirnos a nosotros mismos y eso nos lleva automáticamente a rendirnos a una fuerza superior y es así como se invoca a la gracia y es así como uno aprende a amar ese también es otro misnoma no aprendes a amar el amor simplemente es solamente lo alcanzas no necesitas aprenderlo está ahí todo el tiempo siempre ahí lo que tenemos que aprender es como remodelar nuestras mentes eso es todo el mayor piedra en el camino en el camino al gozo siempre he llamado a la mente un animal muy astuto es verdad es verdad es verdad ok de acuerdo bien he oído sobre esto recientemente y voy a América en julio y hay muchos cambios que han de ser realizados las prácticas están siendo enseñadas totalmente en el nivel mental tal y como me ha sido dicho que no está en el marco de nuestras enseñanzas nuestras enseñanzas están basadas en el viejo y antiguo método de las fes hindú cristiana y budista donde uno se desarrolla en el amor y la devoción y en todas esas verdades que están contenidas y todas esas verdades contenidas en esas escrituras han de ser traídas en el idioma moderno para que todo el mundo las pueda comprender de acuerdo a la mente de hoy y de acuerdo a la mente de la mentalidad de las distintas personas de hoy en día así pues cuando yo llegue a América muchas cosas van a ser cambiadas que yo me he dado cuenta que están totalmente erróneas si todas estas técnicas psicológicas y procesos de la verdad son válidos entonces estoy seguro que Cristo o Buda hubiera pensado sobre ellos también pero él nunca enseñó esas cosas y así pues estas cosas se van a parar así que tenga que cerrar completamente la American Meditation Society y tengo gente que puedo mandar para empezarlo de nuevo de acuerdo al marco de nuestras enseñanzas y eso es de verdad que no se va a hacer